Mira, para las mezclitas de los pliegues estoy usando, a ver, ¿cómo te llamas tú? Magenta y un poquito de púrpura. ¡Qué cosa más bonita! Vamos a ver qué tal. Este es el barniz mate de Alvan Gough. Y la maleta de la peque la tengo ya preparada. Las olestas. Me muero. Comienza la aventura de estos tres peques. Y empezamos con, como siempre, el neutralizado. ¡Mira! ¡Cómo le va la mano! Mira, aquí sí que se notó un montón el color. Es que el humber yo lo veo como si fuera un marrón frío que tira al rosa. Un montón de paquetitos variados y no me acuerdo exactamente qué son, vale. Así que ahora vamos a verlo. ¿Qué pasa? Si quieres salir en el vídeo, baja. Que es la que uso, pues, para los pliegues. Le marqué mejor los labios, que eso hace un montón. Al mismo tiempo que le doy los pliegues, le voy dando volúmenes. Voy acentuando lo que son los recovecos y todo eso. Y aquí a Kai, pues, no le he tocado nada. Este es igual que ayer. El objetivo de hoy es hacer los pliegues de las piernecitas de Emery. Los bracitos de Emery. Y meterlos a los tres en el horno. Y... Acabar con Billy. Mira, me quedas tú solo ese trocito. Estoy viendo pelis y series ahí en el ordenador. Y mira, 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 mira. Mira qué cosa más bonita. Lo estoy haciendo Billy Rojo. Hola, estoy haciendo Billy Roja. Como tiene la carita tan flaquita y es tan recién, recién nacida. O sea, es como si fuera una prematura, es chiquitita. Le queda súper bien hacerle las entradas. Le he puesto así, como esto de aquí en piquito. Y como con entraditas. Que yo normalmente no les pongo entradas porque... No sé, me parece que están más guapos sin entradas. Pero si es tan recién nacido, la verdad es que le queda súper bien. La hendidura aquí del cráneo la tiene súper marcada. Y la verdad es que le queda súper bonita. Contentísima de cómo me está quedando. Espérate, te voy a encender otra vez. Porque tienes que estar bien calentita. Que me queda solamente este trocito y rellenar este trocito de aquí y ya está. Y ahora ya estoy usando Hekepolitz. Brilla un montón y es súper bonito. Y el color, a ver, por si te da curiosidad. Estoy usando este, el cobre dorado, ¿vale? Precioso. Primero objetivo de hacer los sujetas de chupetes cumplidos. Porque, tata, aquí están. Mira, Mandy. Ian. Pollo. Y el de ángel. Así de lindos han quedado. Y lo que te digo que he hecho de más es porque, de paso, he hecho las chupitas. Entonces, le he puesto los imanes y le he puesto aquí el trocito de gasita esa. Y bueno, ya sabes que los pego con loctita. Siguiente cosita que voy a hacer es rellenar los certificados. A ver, tengo el boli por aquí. Entonces, empezamos con Charlotte. Tenemos el certificado de autenticidad. Ella es el número 780 en mil unidades en el mundo entero. La foto es del kit. Con su gorrito y aquí con su corona de unicornio. La hojita de cuidados. Y nada, y ahora lo que vamos a hacer es rellenar, pues, todos los certificados. Pesa 4 guilazos, 100 gramos. Y mide 62 centímetros. El nombre del bebé, Mandy. El nombre de su mamá, Raquel. Nombre del kit, Charlotte. Nombre de su escultora, Laura Ligels. Y edición limitada. Ahora, en el Instagram, cuando la publiqué, pues, miraré la fecha de nacimiento. Y listo, calisto. Y ahora eso es lo que voy a hacer, pues, con todo. Con este lien. Con este lien. Y con este lien. Que serían ángel, lien y pollo. Y ya es el momento de meter al pollo en su caja. Aquí tengo todas sus cositas. Pues, que es su mantita, los bodys, los calzones, los calcetines, el pañuelo. Los pijamitas, un equipito igual que el de Junior. La camiseta que llevaba antes. Aquí le voy a meter las ambrosías. Aquí va el sujeta y chupete que lleva puesto. Que está requete guapo. Un pañal de repuesto. La mantita que va a envolver su cabeza. Y los saquitos donde va a estar todas las cositas metidas. ¿Estás preparado, pollo? Qué guay. Al final, el... Mira, no me lo da. La cabecita hoy me está llevando un poquito más de tiempo de lo que pensaba. Ah, está grabando. Mira, te trajo un minicramasal. Qué guayita. Le hice yo. ¿Me lo puedo comer? Sí. Antes era la mitad de este y se infló. Mira cómo le va la mano. Hostia, me parto, tío. A ver si está rico. Qué guayita. ¿Me lo como? Sí. ¿Qué hora es era? No. No era no. Para mí. Para mi mamá. ¿Está rico? No, 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 no quiero. ¿Por qué no? Hay napolitanos también. Y como me sobró un minicrocito. Como me sobró un minicrocito. Súper rico. Gracias, mi amor. Chao. Que estoy haciendo galletas con la yaya. Ah, vale. Muy bien. Bueno. Bueno. ¿Te dejo al perro? Adiós, bebé. No, porque lo que quiere es que le dé croissant. Mira dónde se sienta. Mira, te doy la puntita, vale. Chao. Pero no te lo digas a Laura. ¿Será posible? ¡Toma la puntita! Corre, mira, ya se va. Bueno, pues como te iba diciendo, que me está llevando más tiempo de lo que pensaba, porque te das cuenta aquí la calvicie esta. Antes parecía que llevaba mucho pelo, pero a medida que le voy rellenando, pues veo que no. Que es que estaba bastante, bastante calvito. Vacío sin nada de nada este huequito y rellenando por ahí debajo. Pero vamos, que sigo pensando que hoy acabo la cabeza. Y hoy me llegó esta caja de Kekolandia. Resulta que cuando llegó la cartera aquí a casa, yo estaba en él al campo. Entonces me llamó por teléfono y nada, ya se saben los nombres de los vecinos y todo aquí, ¿no? Y como no había nadie, le dije, tíramelo por el muro. Y me lo tiró al patio. Me dice, hay un perro, seguro que no lo muerde. Y digo, no, no, no te preocupes, que el perro no muerde la caja. Así que cuando llegué, me encontré con la caja en el suelo en medio del patio. Y no es que quiera abrir la caja ahora mismo, si es que no puedo esperar. Estoy pinchando pelo y mirando para la caja todo el rato. Así que necesito ver qué hay dentro. Ya sé cuál es. Mira, la voy a sacar solo para que la vean ustedes y verla yo un poco por encima. Pero estoy esperando otra caja que me viene de la mismísima escultora. Lo primero que te enseño es este cuerpo de tela. Grandecito. Humber. Uy, Dios mío. Que este me faltaba. Vamos, que no tengo... Me queda muy poquísimo. Este es el certificado de autenticidad. Qué bonito, me lo enseño. Y aquí está el kit. Vamos a ver el kit. Y lo vamos a ver súper rápido, ¿vale? Cuerpo de tela. Manitas. Piernotas. Y ahora la cara. La cara la vamos a ver así con el mismo plástico. Y ni yo tampoco la voy a mirar bien, ¿vale? Solamente es por ver el tamaño. Y a la de una, a la de dos y a la de tres. Y ahora... ¿De quién se trata? Yo pensaba que era un bebé muchísimo más grande. Pero al verle la foto del kit a una principita, entonces ya vi que era el tamaño de Maddie. Me encanta que haga pareja con Maddie porque entonces ahora lo más seguro, casi 100%, que este bebé será uno de mis hermanos. Los necesitaba todos del mismo tamaño, ¿vale? Y como este bebé me... Re que te me encanta. Así que ya decidiré cuál de ellos es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el delfo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las cajas aquí apiladas, ya cerradas. Ya renació este pizquito hermoso. Ayer le grabé un short, enseñando su barriguita y dándole el bebí. ¡Ay! y quedó súper súper precioso me encanta ahora le sacaré una fotito chulita y lo publico en mi cuenta de Instagram Sonia León Información porque este bebé sale a la venta así de sorpresa sin reserva ni nada de nada sin previo aviso bueno pues ya es lunes y ya voy a preparar las fotitos y bueno lo que es la publicación en Sonia León Información para la venta de Virbí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si quieres salir en el vídeo baja pero deja de cantar pesadilla mira bueno por aquí tengo lo que son los certificados que ya te dije que se me habían olvidado y ahora tengo que abrir las cajas míralas le puse los nombres a cada una para no equivocarme como son todas iguales entonces esta es la cajita de Mandy y ahora voy a abrirla por suerte ya te digo solamente lleva una tirita de estas no la había cerrado del todo así que uy que me cambió y ahora voy a meter el certificado que era algo muy importante y ya me llegó por fin mi Maddie esta sí que va a ser 100% seguro lo prometo mi Maddie no me quedaba más que ir de ella y bueno les quería grabar un vídeo con todos los bebés que tengo en pensamiento renacerme de la escultora Bonnie Brown y me faltaba mi queridísima Maddie porque se acuerdan que a mi Maddie las extremidades se las puse a la peque y la carita pues la convertí en abracito y la compró una principita Amparo así que he tenido que comprar otro kit y esta va a ser ya la Maddie definitiva para mí enterita y mira otra cosita que me vino en el paquete lo he comprado para probar vamos a ver qué tal este es el barniz mate de Alvan Go no te lo puedo recomendar porque no lo he probado nunca vale pero bueno ya te contaré mi experiencia y este es barniz satinado y ahora lo que voy a hacer es comprar el efecto piel pues para probarlo también y tenerlos todos de la misma marca compré el Umber que estoy contentísima porque ya vi el color y visualmente es igualito al Umber que conocemos de Génesis entonces vamos a ver a la hora de aplicarlo porque el de Beatriz Clemente se me quedaba como si fuera un 100 oscuro pero bueno le sacaré partido a aquel como siena y vamos a ver si tenemos suerte y este es un Umber como Génesis ya vamos a empezar con Leo Rafael y Eidly esta semanita arrancamos con estos tres y al mismo tiempo continúo con los otros tres entonces voy a trabajar tres en esta mesa y tres en esta otra y así no me lío con las capitas porque como las tengo las capas las tengo así todas en fila si empiezo a trabajar todos en la misma mesa pues al final me vuelvo loca me voy a organizar así a ver qué tal resulta y si resulta bien pues sigo con esa dinámica yo siempre he probado comienza la aventura de estos tres peques y empezamos con como siempre el neutralizado entonces aquí hay verde y blanco a ver y aquí hay amarillo bueno aquí pone amarillo pero en realidad aquí solamente he puesto verde y blanco ¿vale? algunas veces le pongo amarillo y otras veces solamente verde y blanco esta mezclita cojo de nuevo esta esponja que ya la usé en los otros tres hago la remesa completa de los seis y después todas las esponjas a la basura así que todavía esta la podemos aprovechar que además tiene el puntito chachi ¿sabes? cuando ella se infla pues está guay después si ya me dejo ir y pinto más adelante pues entonces ya no porque empiezan a quedar restos de pintura pizquitos y eso entonces ya pues como que no mola pero por ahora va súper bien así todo bien pintadito todo bien bañadito y ahora estampamos no sé si habrás notado ahora que tenemos una luz diferente porque en estos momentos es de noche y estoy con la lamparita entonces ahora mismo no tenemos ese color súper cálido que da lo que es el sol con el papel kraft estamos trabajando con diferentes luces bueno pues más o menos así a simple vista se ve que está bien extendidito todo pero después hay que volver a mirarlo ¿vale? mira como está aplicado tan aguado el líquido después va bajando y entonces a veces se forman ondas que si las deja secar pues entonces después resulta un poco feo seguimos trabajando y después le vuelvo a dar un poquito más en el brazo y así hasta el final y antes de meterlo en el horno hay que súper asegurarse de que no queden restitos por ningún lado hoy ha amanecido un día fabuloso y yo me lo dejé anoche todo ordenadito así que ahora empiezo pues con muchísimo más ánimo a trabajar porque está todo recogidito mira lo último que hice anoche sacarlos del horno o sea los horneé lo que era la capita neutralizado y por este lado pues les hice la capita de la lechada y ahora van a ir entrando pues uno por uno al horno y les voy a enseñar aquí aquí tenemos por aquí a mi gorda que la monté ya porque le voy a enseñar ahora lo que tengo encima de la cama que le voy a grabar un vídeo chachísimo voy a vaciar toda esta estantería y entonces voy a grabar el vídeo aquí para que se vea todo súper súper bien resulta que me fui para el campo buscando los polvos de talco de mi vida y de mi corazón pero yo no sé si ya no los están fabricando o que ya el campo no los pide o que el caso es que ya allí no los consigo entonces he comprado estos para probarlos y a ver qué tal son los olores compré los tres tipos que había si me encanta alguno pues ya me quedaría comprando con eso porque parece que son los que van a tener en el al campo ahí tengo todos los kits de Bonnie Brown que es el vídeo también que les quiero grabar y ahora venimos por aquí y nos encontramos en una barca que este es el vídeo que les voy a grabar vale entonces hasta aquí puedo leer no les voy a contar nada más y por este lado ya solamente me queda una caja ya hice ayer el envío de Liam para Sevilla y Pollo y Mandy para Estados Unidos y este es Ángel el que se queda aquí en Gran Canaria que tengo que quedar con su mamá y aquí está este piquito que me muero de amor en estos momentos estoy hablando con una chica en México y bueno vamos a ver si se lo lleva ella mira por aquí quién está le voy poniendo diferentes looks a la peque porque no sé cómo me la voy a llevar vestida a Valencia estoy más contenta es que el llevarla a ella es un puntazo tremendo tío me hace muchísima más ilusión el viaje si me la llevo a ella y si no está cuidando de estos dos churris de mi queridísimo Coco y mi Fermín y la maleta de la peque la tengo ya preparada y todas las cositas que hay dentro pues se las enseñaré cuando estemos allí pero mira lo que tengo aquí las olestas me muero mira para que veas qué diferencia más grande este se parece muchísimo al Siena un ver de Beatriz Clemente y aquí está el un verde al Van Gogh entonces vamos a ver la diferencia de color mira ves qué diferencia más grande entonces este se me recuerda muchísimo más al un verde Genesis así que vamos a probarlo como todavía no sé si se pueden mezclar esas dos marcas mejor vamos a quitar todo lo que había de Beatriz Clemente del BC este una puntita que no sabemos cuánto tiene vale si se ve muchísimo más oscuro lo que pasa es que tenemos que ponerlo más líquido porque vamos a hacer una veladura así a simple vista se parece más a Lumber que conocemos vale ves que el tono que se quedó que es como si fuera marrón con blanco es como un marrón frío mira aquí sí que se notó un montón el color es que el Lumber yo lo veo como si fuera un marrón frío que tira al rosa algo así y Dios qué guay se me recuerda muchísimo podría no distinguirlo con el Lumber que conozco qué guay pues eso ahora voy a seguir a la cara también vale no pasa que paré para enseñárselos para que vieran la diferencia el tono ves se queda un tono precioso me encanta el otro el que se llama Lumber pero que me parece Siena debe ser lo utilizaré también pero eso como Siena no como Lumber qué bien qué bien acabo de leer un mensaje de la mamá de Lupita y me dice que le gustaría que el peluche fuera el osito panda pues mira Esperanza este es el osito panda que tengo espero que te encante y te lo voy a meter en la caja que ya está cerrada pero no importa le voy a hacer por aquí una rajita y lo metemos dentro el osito panda para Lupita a ver si está ahí a ver no sé si quieres estar para costado que te voy a sacar una foto y acabo de terminar de grabar el vídeo de mis seis hermanos bueno cinco y conmigo seis pero en este caso siete espero poder editarlo y subirlo prontito para que lo vean porque esta es ya la requete definitiva selección para que sea la colección de mis hermanos en ese vídeo les contaré los kits los detalles todo 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 por lo pronto cuando llegue Toñín de trabajar se va a encontrar su cama overbooking aunque él ya sabe quiénes son pero vamos que va a ser gracioso que llegue y se los encuentre todos en la cama y mira Virginia ya está tu paquetito preparado aquí va un kit para Virginia Gomi no la rebore la de Valencia que va a ser el sábado 25 y 26 del mes de marzo o sea ya mismo y bueno se estuvo riendo de mí la Julia el otro día cuando vio mi agenda porque mira cómo me lo puse Valencia la carita feliz una flecha corazones y después aquí bueno yo doy suro porque iba a hacer el curso con ella pero al final nos lo va a hacer online iremos a disfrutar de la feria 100% porque no tengo que hacer ningún curso en parte también eso está guay y después el 27 vamos a ir a Sevilla porque le vamos a hacer una sorpresa a mi amiga Loli ay Loli cuando veas este vlog ya te habré visto en Sevilla que guay con tu marido de compinche y aquí pues vuelta a casita otra vez con la carita feliz con mis niños y con mis animalitos y lo que acompaña este peludo no tiene nombre ¿verdad mi amor? mira me acaba de llegar un montón de paquetitos un montón de paquetitos variados y no me acuerdo exactamente que son vale así que ahora vamos a abrirlo estas cosas siempre son guay ¿verdad? un montón de paquetitos aquí vamos a ver qué porque no me acuerdo mucho a ver la verdad es que son montones empezamos por este mismo espero no romper nada a ver qué es ay ya está esponjas ¿se acuerdan que les dije que había pedido un montón de esponjas para probar? pues mira son muchísimo más chiquititas de lo que pensaba oh decepción son muy chiquititas pero bueno a lo mejor de esponjosas están guay ya les contaré a ver siguiente estos van a ser montones de esponjas yo creo a ver qué es esto parece ay la cafita bien mira me llegaron un poco tarde porque estos eran pensando en los lians ¿sabes? pero bueno siempre habrá lian que lleven gatitas más adelante mira que guay gatitas chiquititas bueno súper súper chiquititas no pero yo creo que para lian perfecto ¿verdad? mira el otro día me habían llegado estas y son pues de misa tamaño son las mismas más esponjas vale ahora tengo que guardar el código para saber quién me vendió las esponjas grandes y quién me las vendió chiquititas para repetir en las grandes porque tiene pinta de ser las mismas ay qué guapas me encantan mira grandes también súper chachi vale pues esto también me lo guardo para poder repetir ah pinceles qué guay pinceles así para probar yo qué chachi viene hasta en la fundita y todo oh me encanta me chiflan y súper suave guapísimo y van en este amarillo ¿verdad? para poder repetir más pinceles se venden en cualquier sitio y siempre son los mismos esto que es qué es esto que he comprado que no me o de qué manera viene qué movida ay esto vale un cacharro de estos de ojos pero qué chulo ¿no? cómo viene qué pijada o no ¿verdad? qué guay de rímel ay qué lindo mira esto los compré porque me encantaron los colores pastel aquí pinceles finitos ah súper chachi vale y estos más pinceles finitos ños qué chachi me encanta súper guay esto es para pelos ¿sabes? para probar así para las cejas y todo eso vale chachísimo esto también lo guardo dentro de él y después ahora me lo anoto todo porque si no para poder repetir ¿sabes? a ver siguiente cosita así es todo a ver ¿qué es? ay estos me parece que son sujetas chupites puede ser ok me suena qué guapo mira sí son sujetas chupetes mira qué guay es que últimamente me están gustando más estos para los míos que ponerles el nombre las pelotitas y todo eso entonces mira qué guay ay a la pequeña le voy a poner uno ahora para llevarme a la Valencia con uno de mira chachísimo y además con el arco iris qué lindo todos colores así tierras que me encantan los colores tierras por eso para allá siguiente cosita un montón de esponjas no mira qué guay esponjas a punta pala estoy todo el día comprando esponjas porque gasto mucha esponja nos quedan solo dos creo que más pinceles sí hola mira muy guay qué guay el tamañito también está guay pero me gustaron más los otros así que no se falta guardar el código creo que son más esponjas grandes bien muy bien ahora siguiente cosa que les voy a enseñar es porque me vino una caja una cajita de mis lindos reboros que acabo de pagar aduana un pastón un pastizado claro me gasté más de 300 euros y para canarias tienes que gastar 150 máximo pero claro era pelo que necesito y es un color que se agota entonces lo compré bueno aquí está la facturita y ay qué guay mira ay gracias mis lindos reboros esto no lo compré es un regalito qué bueno me encanta qué guay qué chachi mira y esto sí es lo que compré esto también es un regalito muchas gracias mira juego y ahora mira lo que compré esto es un chocolate perfume más chocolate de Hekepolix vale este pelo es maravilloso ay este es el pelo luna Dios qué buena tinta tiene hola qué guay este pelo luna lo he comprado para probarlo mira brilla un montón tiene muy buena pinta pues lo probaré y les cuento vale marrón oscuro este es el que se gasta tanto algún día pues cogeré la cabeza de Elían y le volveré a ingestar pelito de este para que se vuelva a ver morenote como como es su padre bueno como era porque ahora está todo canosito más lindo y marrón oscuro pues eso trotro ya no hay nada más no tengo tanta pena por haber pagado aduanas porque bueno he tenido un regalito y a ver ahora ya aquí en Taliarte ya los carteros empiezan a conocerme porque no hago más que recibir paquete qué locura ahora va a ver este creo que viene de Macpherson y vamos a ver qué hay dentro que no me acuerdo qué compré como sea que el que esperaba que ya ve a ver ah no no viene de Macpherson cállate espérate un momentito a ver no te salga este es el de bueno la pegatina no la pone por fuera espérate a ver aquí esto te queda creo que este es por lo que acabo de ver aquí las piernas sí este es el paquete que les dije que estaba esperando de Laura Lee Eagles entonces este lo mandó o no o lo mandó Macpherson y compré allí también otra ay dios estoy fatal de la cabeza espera voy a cortar y voy a mirar el papel no si mira de Laura Lee Eagles entonces claro Macpherson no pone este papelito entonces les voy a enseñar cómo manda ella el paquete vale no se ve no o no pues lo manda si te pone el papel este finito encima y te viene por lo pronto como me llegó desde que colandia que es las extremidades dentro de una bolsa los bracitos dentro de una bolsa y la carita cosita linda también dentro de una bolsita después nos encontramos otro papelito de estos finitos aquí y a ver que hay debajo el cuerpo de tela con la pegatina aquí de Laura Lee Eagles ¡ah! y atención ¡tra, tra! el cuerpo firmado ¡qué guapo! con su cuerpito firmado ¡qué chachi! ya te iba a decir total es todo igual pero no el hecho de que tenga el cuerpito firmado pues ya hace una diferencia ¿verdad? y después ¡ah! mira te mete aquí pues detallito te pone un pañal ¡ay! ¡qué gracioso! trae el certificado de autenticidad con el número 81 número 81 número 81 es una monada el pañal dos tarjetitas la bolsa traía una pegatina de eloti y aquí está esta tarjetita pues con bebés suyos de esculturas suyas renacidas por diferentes artistas y aquí está su tarjeta ¡qué chachi! tarjeta de visita mira y esto seguramente este código te llevará a la página web ¡me encanta! me acaba de llegar esta cajita de McPherson me ha llegado demasiado rápido como para ser lo último que pedí o sea que vamos a ver si esta vez si es lo que pensaba que era la otra a ver ha llegado un poquito hecho gocio todo roto lleno de pegatinas por todos lados a ver y a ver ¿qué eres tú? ah mira pues sí pues llegó súper rápido lo último que pedí bueno no se van a creer lo que he pedido o sí las que me conocen he pedido otro elizue el mío lo tengo montado junto con mi colección para poder renacerlo un elizue voy a ir comprobando que tenga todas sus eternidades y todo vale con sus dos espectaculares piernitas mega reales increíblemente reales con sus dos bracitos también increíblemente reales otro elizue la carita es que es un espectáculo este bebé es que no podía no tener más de uno otro no digan ah que exagerada te pasaste y tal porque estos son para las principitas estas cositas las compro porque cuando es algo súper bueno digo esto tiene que tenerlo más gente pues para mi comunidad preciosa les iré renaciendo estos bebés para ustedes el mío lo renaceré el primero para que no me pase lo de siempre después iré renaciéndoles estos pues sería bajo un cargo vale este es el momento en el que te pongas en contacto conmigo principita o principito para que me hagas tu reserva y te lo haré bajo un cargo uy que se cabe y el último o sea que compré cuatro elizues para las principitas que guay déjame aquí que compruebo Dios es que es chachísimo el vinilo ya solo en sí pesa precioso y los pedí sin cuerpo para ponerle yo los cuerpos que creo que le van bien vale porque el cuerpo que me trajeron la otra vez no me gustó para él porque era demasiado pequeño vale y es un bebé más grandote de lo que me mandaron el cuerpo su certificado de autenticidad el número 415 de 1500 unidades en el mundo entero el número 414 el número 413 y el número 416 cuatro elizues porque es que me quedé tan 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 impactada que maravilla de la naturaleza y nada me ha llegado esto viene de Estados Unidos y me llegó en un pispas o sea chachísimo pues nada estoy la más de contesta con estos cuatro niños que los renaceré para ustedes me hablas por privado en mi cuenta de Instagram Sonia leo la información y tomamos nota ¿verdad? y si me sobra alguno lo haré para sorteo que chachi que guay estoy súper contesta espero que les haya encantado el vídeo nos vemos en el próximo un montón de besitos y hasta muy prontito chau Chau Gracias por ver el video.